Ayudarme a mi fin es morido Ayudarme a mi fin es morido Ayudarme a mi fin es morido Muchas gracias por el amor de tantos años Mi socarilla y el aplauso Muchas gracias queridos hermanos Hoy quiero saborear mi color Viendo con paz y amor y piedad La historia de este amor se inscribió Para la eternidad Que triste tos y siempre es ar Que siempre estoy hablando de ti Ya sabes que pensando en dolor Ayudarme a mi fin es morido 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 Ayudarme a mi fin es morido